...que hacer y lo que están ahí para ayudar al equipo. Y bueno, otra, como te lo dije, otro sueño que tengo es estar en selección, es dar todo lo mejor de mí para poder estar en un... Marco, ahorita hablabas de los comentarios y todo lo que vino. Esta decisión que tomas o que pensabas tomar de dejar a Chivas, termina por perjudicarte más en tu imagen. Hay muchos comentarios negativos de los ambicionados que te querían y que era su ídolo y que ahora te ven hasta como el villano. ¿Te termina por perjudicar más a esta decisión que terminamos de afectar a beneficiar? Sí, mira, sé cómo estuvieron las cosas. Y al final el cómo me vea la gente también lo causa el que se dicen cosas que nunca pasaron. Y al final de cuentas sé que mi imagen va a cambiar de la mejor manera respecto a lo que haga yo. Yo tengo claro lo que quiero en mi vida y bueno, vuelvo a repetir que reitero el compromiso que hice con la institución, con los aficionados, con mis compañeros y no tengo la menor duda que lo voy a cumplir. Voy a... a harto de mí dentro de la cancha y también fuera de ella. Creo que tengo claro ya lo que quiero en mi vida y bueno, ya estoy en otra etapa, ¿no? Lo que quiero. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes. Cuando uno está a gusto, conforme en algún lado, pues muchas veces no le pasa ni por la cabeza el tratar de cambiar de aire. Al darle entrada a una propuesta que a lo mejor en lo deportivo no era lo más atractivo, pero en lo económico, ¿hubo en algún momento algo en Chivas que te molestara, que no te tuviera gusto, que no te gustara para decidir analizar o pensar en poder ir a Medio Oriente? Para nada, para nada, no. Jamás pensé y no tengo nada, nada que decir respecto al club, al revés. Al revés, mis compañeros me apoyaron en todo momento, el cuerpo técnico, la institución. Creo que no tengo nada, nada malo que decir ni nada que me haya causado dudas el que de Medio aquí respecto al club, respecto a Chivas. Como lo dije, llegué aquí a los 7 años de edad y, bueno, es mi vida entera y no creo que habría nada que me pueda alejar de mí. Marco, buenas tardes. Es claro que te ibas de Chivas o pretendías irte de Chivas también por mejorar algo en situación económica. ¿Llega a cambiar esa idea? Porque también se cambia algo de tu contrato, ¿mejorarás en la situación económica a partir de hoy o es simplemente futbolístico? Para nada, es simplemente futbolístico. Creo que eso ya lo dejo por un lado. Ahorita lo que me importa es el tema futbolístico, el tema dentro de la casa, el cómo poder aportar de la mejor manera a Chivas. Y tengo claro que ahorita lo que quiero es jugar. Jugar es divertirme, es disfrutar el fútbol y aportar con lo que pueda yo hacer. Marco, buenas tardes. Retomando un poco lo que decía aquí, compañeros, que cómo cambiar la imagen. Dices tú que se dijeron muchas cosas que no habían pasado, al final de cuentas sí pasó que no jugaste contra Puebla, sí pasó que consideraste la oferta, lo acabas de decir, y sí pasó que tuviste unos días para considerarlo. ¿Qué es eso que no pasó, dices tú, que te dijo que ayudó o colaboró para tener a lo mejor una imagen ahorita, una percepción equivocada? Y dos, ¿cómo le puedes cambiar la percepción, no solamente a la gente, sino al propio dueño, Jorge Vergara, que lunes, él mismo declaró con propias palabras, Marco ha demostrado en la cancha que no quiere estar en Chivas? ¿Cómo cambiar eso? Bueno, eso está claro, tengo el mayor apoyo de Jorge, al cual se lo agradezco, se lo agradezco a él, Angélica, que me han estado apoyando y creo que eso ya queda entre nosotros, pero que sé que tengo todos los apoyos, eso no me queda la mera duda. Y que sé que a la vez de como tengo todos los apoyos, dentro de la cancha tengo que regresar todo el apoyo que me han mostrado. Y respecto a lo otro, pues no, está claro lo que tú dices, simplemente que se manejan cosas como dando por hecho que yo fui el que no quise jugar, cuando como te digo fue un conjunto de una decisión de dos personas. El haberme de pronto ido así del club, creo que era un momento en el cual tenía que analizar y contemplar lo que yo quería y me dio la libertad de verlo de esa manera. Y respecto al quererme ir, pues está claro, ya lo dije por acá. No, sí, está en lo correcto, eso es lo que sentía, más sin embargo ya te dije que esto es interno, yo hablé con él y me muestro su apoyo al máximo, estoy muy bien con él, con Angélica, y como te dije la única manera de agradecer todo eso es dentro de la cancha regresando todo eso al club. Buenas tardes, Marco.